Música Tocando en vivo, Vector DJ Estamos en salsa Saludando a Jorge Gutiérrez Desde el depósito de cerveza La variedad en Bermenal Marco Antonio Molina Desde Ibiza En España Alfonso Cuervo Giovanni Cassiani Desde Lanzarote También en España Niño Fossi Júbel Cifuentes Desde Bogotá, Colombia Para mis amigos mexicanos Que les gusta esto también Oigan Anoten acá Sale el nombre Apunten Apunten Salsa en Movinito Con Vector DJ En la disesión Música Tocando en Movinito Tocando en Movinito Música 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 Saludando a Germán Díaz De Colchones Dubái En el barrio En el barrio Santa Elena Acá en Bogotá Cerquita en Gatibán ¿Dónde estoy? Música 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 José Neira Castillo Desde el Perú Papá Un abrazo Te esperamos por acá Por Bogotá Escribe cuando llegues Te invito acá A un especial Si tienes tiempo Música 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 Desde Canadá De Caribbean Club Trio Música Eso que se llama Taganga Es canadiense Es una colombiana Música Ay, ay, ay Música Música Música